Estamos en la capital mundial de la salsa y estamos celebrando, ¿cuántos años estamos celebrando? ¿Cuántos? 50 años 50 años del barrio de las Américas de fundación Voy a la ciudad Voy a trabajar Ahí está el placer Ahí está el placer Voy a buscar Voy a buscar Ahí está el placer Que me hizo ya Un porno mayor ¡Vamos, te quiero, Tania! Te quiero chupar Te quiero con la ropa ¡Vamos, te quiero, Tania! 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 Ahora soy yo Yo no soy feliz Primero lugar Después, después, yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y ahora es tu amor Más compasión de mi mujer Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me acercas ¡No tú haces la vida! ¡Vamos, te quiero, Tania! ¡Vamos, te quiero, Tania! ¡Vamos, te quiero, Tania! que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, ese amor me calicina, me nace del corazón y por eso me domina, usted me ha enamorado, quiero decirme mis cosas, hace poquito tiempo sintiendo el pelo de ser, quiero sentirme sus besos, sus manos que me acarician, quiero probar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y es que el sabor que usted siente, como dice, ven a ser el corazón que no sé vivir sin usted, ni siquiera, no sé vivir sin usted, siquiera, no sé tanto perdido, no ganarme tu sueño, borrarme de ti, yo te pido en la luna, yo no quiero No te pido al momento de desgastar esta piel y no va a ser tu estrella. No te pido al momento de desgastar esta piel y no va a ser tu estrella. No te pido al momento de desgastar esta piel y no va a ser tu estrella. No te pido al momento de desgastar esta piel y no va a ser tu estrella. No te pido al momento de desgastar esta piel y no va a ser tu estrella. No te pido al momento de desgastar esta piel y no va a ser tu estrella. No te pido al momento de desgastar esta piel y no va a ser tu estrella. No te pido al momento de desgastar esta piel y no va a ser tu estrella. Hola, buenas noches. ¿Qué bailas? De todo un poco. Un aplauso también para Vanessa Rojas Cruzado. Veo que tiene mucha bala. Su talento es recreacionista. Hola, buenas noches. Gloria Alejandra Toro. Invitamos a Gloria Alejandra Toro a la tarima. Su talento es baile y artístico. Mírenla, admírenla. Gracias para Gisey Muñoz, Yurani Andrea Muñoz, María Alexandra Aguirre, para Vanessa Rojas Cruzado, María Fernanda Niño, María Joana Lombana, Gloria Alejandra Toro y Heine Dayana Sánchez. Le damos muchas gracias a la alcaldía de Santiago de Cali, a la Secretaría de Cultura y Turismo del barrio Los Américos, a los líderes del barrio Los Américos, a los dirigentes que hacen parte también, que han hecho parte de este gran proyecto que se ha colonizado en el día de hoy, en la noche de hoy, en esos 50 años de fundación del barrio Los Américos, a coeducación.